Era un empleado de la empresa de seguridad a la primera, quien estaba haciendo su recorrida en el día de ayer, cerca de las 16 de la tarde, cuando percibe en el medio del camino algo extraño y le llama la atención. En un momento pensó que se trataba quizás de la cabeza de una muñeca, pero cuando se bajó se dio cuenta que no era la cabeza de una muñeca, sino que tenía rasgos de una persona humana y es por eso que inmediatamente dio aviso al 911. Llegó el personal policial a la zona para poder establecer en qué condiciones se había encontrado esta parte de un resto de un cuerpo humano y empezaron a hacer las investigaciones al principio en las inmediaciones de esta zona que estamos viendo allí en imágenes para ver si existían las otras partes de esta cabeza, del resto del cuerpo. Sofi, que no se ha hallado ninguna otra parte del cuerpo, de acuerdo a la data que tenemos, no se halló el resto del cuerpo. Por ahora no. Y que eso es lo que habilita la idea de que no necesariamente haya sido un homicidio, si bien entendemos es lo que más fuerza tiene, sino que puede haber sido un suicidio o otro tipo de muerte y que, por ejemplo, perros hubiesen arrastrado la cabeza hasta ahí. Exactamente. Bueno, hoy no hay nada esclarecido. Por supuesto que son todas hipótesis. Existe la hipótesis del suicidio, como bien decías, como así también la del homicidio. Y en este sentido hay que investigar. ¿Qué se está llevando adelante en cuanto a la investigación? El cuerpo médico forense lo que está haciendo por estas horas es analizar algunas de las piezas dentarias, como son los dientes, por decirlo más coloquialmente, para poder extraer ADN. También como así también paraderos, donde hay personas que se estén buscando. Todo indicaría que se trata de un femenino por las características que tiene esta parte de este cuerpo, pero que hasta el momento no se ha podido determinar. Sofí, teñida de rubia los cabellos, decían, ¿no? Teñida de rubia, exactamente. La verdad es que si uno ve las fotografías, son bastante... están demasiado bien conservadas. Buen estado de conservación, ¿no? Exactamente, que esto es quizás lo más llamativo. Pero bueno, hay que esperar al que el cuerpo médico forense de sus informes para poder determinar cuánto tiempo tiene este cuerpo de fallecido y en qué condiciones.